Amigos, pasábamos por acá y decidimos pararnos a checar este lugar, se ve muy bonito, traigo las varas mojarreras y decidí venir a ver si logramos pescar unas cuantas mojarritas, ya hace mucho que no venía a este lugar y pues veo como que alguien estuvo aquí ya prendiendo fuego ahí y vamos a ver, a ver, a ver si hay algo aquí, a ver si nos dejaron algo, ojalá y no se las hayan llevado todas y aquí vamos, vamos a competir con doña María a ver quién trae mejor suerte tiene mucha hambre nomás, miren como lo dejaron de lavado, dejaron bien lavado el anzuelo ya sacaste una? ah mira, ya me ganó y esta grande esta mojarra, esta buena para la fritanga la primera la primera vamos a llevar porque esas están sabrosas y esto está adentro, mira, sácalos por favor no estaba casi ni enganchada, muy apenitas y ya está aquí amigos, miren la primera, la la primera blogueo de la tarde y lamentablemente fue doña María y no fue mía, ya me ganó, ya me va ganando quitar esta basura que fue esta gente aquí, nada más se está estorbando bueno bueno a ver si están debajo del puente creo que sí ahí está, ahí está mi mojarrita mirenla ya la emparejé a doña María bueno dame dame bueno yo dame Aquí tenemos la otra. Esta está grandecita. Pero lo raro que no las estoy ganchando de la boca, ya van dos que gancho de un lado, no los gancho de la boca, eso sí está bien raro, pero está bien buena, está buena para comer. Que ahí se no hagan mucho ruido. Vamos a ver qué traemos aquí, vamos a ver qué traemos. A ver, a ver, a ver, así, así, es algo grande, es algo grande amigos. Sí señor, sí señor. Es que hay muchas hierbas aquí, a ver si no me revienta la cuerda. Se va a enredar en las... Ya se fue. Se desganchó amigos, es que esas... Hay muchas hierbas. Se desganchó el vez, amigos. Era grande. Era grande. Como de unas 18 pulgadas de largo. Vamos a ver si lo podemos ganchar otra vez. A mí se pescó otra doña María, amigos, miren. Y así la sacó. Y así la sacó. A mí se me desganchó la grandota. Apenas llevamos tres. Posiblemente a mí se me desganchó porque hay mucha hierba ahí, como pueden ver. Y no... Se me enredó ahí y eso le dio tiempo para desgancharse. Cuatro. Cuatro. Todavía no alcanzan para comer. A ver si pescamos otras. Se fue. Nomás se emociona a doña María. Estas mojarras y se le sueltan. Ahorita les va su papi. Yo sí me las voy a aganchar. Me las voy a aganchar. Al fin me pesco otra. Ahí está. Me las voy a aganchar. De pues. ¿ונה Marilra? voy a sacar el anzuelo con las pinzas para que no se lastime porque se me hace que estas mojarritas van a ser liberadas el día de hoy ¿cómo está? ¿cómo está? no puedo encontrar viene, viene, ahí está, no la lastime mucho yo como como que se van te digo que varias se me han ido se atoran y no se dejan venir conmigo nomas me emocionan ya la tengo y saco el puro anzuelo quien sabe que tendrá tu anzuelo oh este quien sabe a veces que estaba bien pensé que estaba chueco no está chueco ni botón si tiene punta porque no se quedan varias se me han ido así la misma que se estaba burlando de doña Mari llama la gancher ahí está bien ganchada es por eso que no se ganchan porque están pequeñitas no sé si se puede ver es que ya está ya está oscureciendo acá ya se ocultó el sol y acá como no hay montañas cuando se oculta el sol luego se empieza a oscurecer no se quiere dejar agarrar miren miren está mal agradecida órale cuánto ruido hizo como si estuviera tan grande como buena doña Mari dice que que nomás no pesca nada ahí le están picando otra vez mírala mírala ya sé ahora sí ahora sí mira lo que es este es un este es un le llaman rack este le llaman rock bass creo que viene siendo lovina de piedra no sé porque le dirán rock bass pero si pueden ver tiene los ojos rojos así los identifican ese rack bass no sé me imagino que le dirán rack bass porque porque vive siempre junto a las piedras o o quién sabe pero este es el famoso rack bass ellos no crecen muy grandes crecen yo creo que de este tamaño los más grandes que he visto yo son así de este tamaño como de unas 8 pulgadas pero este es lobina de lobina de piedra voy a buscar bien el nombre y voy este no sé exactamente pero he oído que le llaman rack bass y lo vamos a liberar el muchachón este miren miren la traen miren cómo anda jugando con la carnada doña madre está chiquilla dale dale ya se dale no todavía no se gancha cómo se burlan de doña María estas mojarritas y ya se picó le digo que nos vayamos y no se quiere ir amigos está brava está brava doña Mari con las mojarras porque le quitan la carnada y no saca nada amigos vamos a liberar esas mojarras las va a liberar doña Mari estoy sorprendido que decidió liberarlas no son suficientes para una comida así que mejor las liberamos y tal vez en otra ocasión logramos pescar más váyanse váyanse ya se fueron todas bueno ya y ya nos vamos amigos aquí terminamos el video pues no quisieron muy bien las mojarras estaban no tenían hambre yo creo ya alguien más había venido a darles de comer ojalá y para la próxima haya más hay días que que pican mucho y días que están muy lentas quién sabe por qué será pero en fin ya nos vamos nos divertimos un ratito y nos vamos a descansar gracias por acompañarnos cuídense mucho y nos vemos en la próxima adiós adiós